Con más de 900 personas, se realizó la carrera con motivo al Día de la Enfermera en el Paseo Juárez El Llano, en la conocida ruta de la salud que constó de 6 kilómetros. Por cuarto año consecutivo, la carrera que conmemora a las personas encargadas de cuidar a los enfermos, celebraron el Día Alusivo al de Enfermera. La organizadora, Nieves García, nos cuenta más acerca de la carrera, así como de la participación que se tuvo. Bueno, el éxito lo hacen los competidores en realidad, la gente que nos acompaña, los niños que participan, y de manera conjunta, pues la sociedad en general que acude a nuestro llamado y que participa en esta carrera. ¿Cuál fue el número de participantes? En 900, tuvimos 900 inscritos y es el aproximado que corrieron. Ante una mañana fría, cientos de atletas calentaban los músculos, para no sufrir alguna molestia en la competencia. En punto de las 9 horas, se dio el banderazo oficial, donde cada uno de los atletas comenzó la carrera con las ansias de convivir y ejercitarse en familia. Cabe destacar que existió una categoría en la cual participaron enfermeras, médicos, paramédicos y estudiantes del área. Con nosotros participaron médicos, paramédicos y personal de la salud, atletas invitados y estudiantes del área de la salud. ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, nada más agradecer a todas las personas que participaron con nosotros e invitarlos para que estén pendientes. Seguramente en el 2016 tendremos ya la quinta carrera atlética de enfermería. Al finalizar, los ganadores de las diferentes categorías en ambas ramas fueron premiados con artículos como bicicletas, ollas, trastes, entre otras cosas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.